hola hola mis hermosuras cómo están espero se me encuentren muy bien bienvenidos a este su canal pues mis amores en esta ocasión les traigo tres transformaciones de por ejemplo vamos a estar empezando con este espejo tengo tiempo de tenerlo ya así como en color plata pero como desgastado y pues quiero darle un cambio y cambio radical diríamos oigan se me ocurrió pintarlo en negro el marco y si me costó para tomar esta decisión pero digo yo arriesgate alba con arriesgarte no pierdes nada si no te gusta pues bueno lo vuelves a pintar como estaba o de otro color no importa el dilema es arriesgarnos y si nos gustó pues bueno lo dejamos así si no pues le cambiamos el color que la pintura arregla todo y así es mis amores así les insto a ustedes que si quieren hacer un cambiecito en sus muebles simplemente pues le hacemos ese cambiecito con pintura puede ser en spray o así normal con brocha como lo estoy haciendo yo y si no nos gusta pues le ponemos otro color pero no nos quedamos con las ganas de de inventar y ver el resultado si nos gustó o no pues es que les cuento yo quería un espejo redondo con marco así tipo como de madera color madera pues pero los que están saliendo así redondo salen así en color negro o color madera entonces digo yo pero si yo tengo un redondo para que voy a estar gastando en comprar otro mejor le doy un cambiecito de look y si no me gusta pues ya le quito la pintura y le pongo otra y si les soy sincera me gustó mucho esta pintura que yo le estoy poniendo la pueden encontrar en walmart es bien económico económica cuesta como uno y algo el botecito y viene siendo como como y eso no sé bueno es lo esta pintura viene como les diría se puede mojar y no se va a caer la pintura para nada lo puede secar con un trapo puede limpiarlo con un trapo húmedo no se les va a venir la pintura dice que es para adentro y para afuera esta pintura me encanta porque es es permanente y es bien económica imagínense uno y centavos el botecito y con un botecito hacen maravillas porque aquí no me están preguntando pero el botecito que yo les enseñé tenía menos de la mitad y se me ajustó perfectamente bien para él para el marco del espejo y me quedó todavía me sobró bien mis hermosuras así es como se mira el espejo y ha pintado de negro ahí me dejan saber en los comentarios qué les pareció es de riesgo que tomé a mí me gustó vean la orquídea ya la estuve poniendo en esa base me encantó cómo se mira ahí por el espejo pues ahora le seguimos con esta mesita verde que si me siguen en el otro canal se van a dar cuenta este cómo fue que llegó a mis manos esta mesita pero ven que está bien maltratada pues yo la yo la rescate porque es pura madera y la madera pues vale la pena rescatarla no creen y esta mesita está bien maltratada tiene la pintura muy gruesa de de esta pintura verde que es fea a mí no me gusta para nada entonces vamos a estar lijando bueno yo voy a estar lijando con esta lija ven vienen de varios este viene de la de 60 y de 80 vienen gruesas y finas en este paquete yo voy a estar usando la más gruesa si es que ahorita voy a echar cañaña galán estar lijando todo esto quitarle la pintura más gruesa no se lo voy a quitar de aún todo toda porque este sería demasiado trabajo le voy a estar quitando está hasta cierta parte la que esté más floja y todo eso si le quite un buen la verdad que sí pero antes de todo la estoy limpiando con bien con cloro y una toalla de papel estoy quitando todo el sucio que tenga pegado y luego le voy a estar dando con con la lija para quitarle toda la pintura gruesa como les digo la que esté un poco más floja y como ven esta mesa es de tres gavetas pero pues está por ahorita no lo tiene dos y 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 acá pues mi hermosura ya le estuve quitando el exceso con la lija que les dije y la estuve socando la estuve martillando por si estaba un poquito floja pues la soqué y acá voy a estar utilizando de base esta pintura chal de base les digo porque va a estar llevando otro color ya van a estar viendo acá ustedes lo linda que estuvo quedando no parece no parece no parece el de dónde viene ni para dónde va dice pero lo único que yo sé es que se va a quedar acá bueno hasta arriba no y 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 vean la parte de arriba de la mesita esta la voy a estar pintando con esta pintura es 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 un barniz nada más que es un color como oscuro como un café oscuro no sé cómo les podría decir se mira como entre café o entre entre gris y entre verde no sé pero me encantó como estuvo quedando por eso les dije que de base le iba a poner la pintura blanca y este ahí me dejan saber ustedes en los comentarios que les pareció este nuevo look que le di a esta mesita que no parece de dónde viene como les digo pero eh me encantó el resultado como estuvo quedando la verdad que sí me vino como anillo al dedo como decimos en Honduras porque yo recibidor no tenía recuerden que tenía uno estilo glam pero lo estuve vendiendo pues porque ya no combinaba con mi con mi decoration entonces eh y el que vendí estaba bien bonito yo lo yo lo lo como les diría yo lo eh le puse el espejo a mi manera y todo queda que era bien bonita recibido la verdad pero como les digo ya no combinaba con mi look entonces digo yo bueno este eh la voy a poner como recibidor y ya me vino como anillo al dedo digo yo porque no tenía recibidor pero como mi sala es pequeña voy a estar sacando una mesa de esquina que tenía para poder meter esta y la otra la voy a dejar pero la otra ya la saqué esa la voy a estar creo que le voy a dar una manita de gato y luego la voy a estar vendiendo porque no puedo estarme llenando de tantas cosas porque mi sala es pequeña y entre más la llene más y vean muchachos para la parte de en medio de la mesa fui a jondipo a comprar estas tablitas me costaron uno un dólar y centavos y las estuve este pedaciando según la medida que yo las ocupo porque la voy a estar ocupando ocupando perdón para ponerlas en medio donde me hace falta la gaveta para que no se mire ese vacío así ese hueco así bien feo y les aseguro que esta opción no sé de la nada me de la nada me surgió y me encantó la idea porque así voy a estar tapando el hueco de donde hace falta la gaveta y quedó hermosa y le estoy poniendo el mismo barniz para que combine con la parte de arriba y me encantó la verdad y acá pues como ven yo ya me estuve adelantando ya estoy poniendo la primera acá es donde yo les digo que es en la primer parte y lo voy a estar pegando con silicón caliente vean muchachas así es como yo las quería poner que se mirara como una sobre la otra tipo así como persiana pero ya luego no me gustó porque pues bueno de las tablitas que compré me salieron cuatro pero este ya la otra que puse en la parte de arriba pues se miraba un poquito abierto entonces no me gustó y así me gustaba la idea que quedara así tipo como persiana ven pero ven en la parte de arriba me quedaba un huequito entonces tomé la decisión de ponerlos así mejor como la primera y no ponerlos tipo persiana sobre el otro y para ahí entonces ya solo estuve ocupando tres y solo dejé como una ranurita ahí y ven que bonita quedó no parece bien bien linda a mí me encantó la verdad digo yo wow wow como es dándoles una manita de gato es como cuando uno se maquilla también pues ya cambia mucho el rostro cuando uno se maquilla se pone bien bonito pues estos son los maquillajes que le damos a los muebles la verdad y ven que bonito se mira no parece de la que le hace falta la la gaveta de en medio ven lo linda que quedó a mí me encantó la verdad el cambio ahí me lo dejan saber en los comentarios como les digo que les pareció la transformación de esta pequeña mesa y hay otra transformación de la mesa de la sala ustedes vieron de que yo hace poco estuve transformando la verdad en este color blanco que quedó como tipo como marmoleada algo así pero le voy a estar cambiando ese color porque el color que le puse a la mesita ahorita que les mostré a mi esposo le gustó y me dice ay pinta la mesa de centro así me dice para que combine un poco me me encantó ese color que le diste me dice pinta la mesa de centro así en serio le digo yo si me dice como para que combine un poco le digo pero va a quedar casi mente del mismo color de los muebles le digo yo se va a perder en los muebles ay no y él iba iba a decirme ay píntala así dame ese gusto porfa me dice es que a mí no sé me gustó mucho ese color que le pusiste al recibidor dice entonces pónselo a la mesa en todo el día bueno voy a probar a ver si me gusta le dio pues ahí se lo voy a dejar si no me gusta pues se lo voy a estar quitando como les digo que uno con la pintura pues se le se la puede poner y si no le gusta pues ya se la quita y le pone otra hay remedio la verdad aquí estoy yo siempre utilizo una toallita este que sea bien suave para hacer este tipo de trabajo pero esta a mí no me estaba funcionando porque la la otra que yo había estado utilizando había sido una de las que son de fibra suavecita pero yo no la lavé y se endureció toda entonces esta toallita es como muy brusca entonces no me estaba resultando entonces la cambié y lo que estuve agarrando fue una esponja de lavar traste que ya van a estar viendo y vean esta mesa yo no la estuve lijando porque no era necesario porque precisamente este tipo de color de barniz que se pone se pone sobre una base que lleve blanca y como en la mesa ya la tenía entonces no fue necesario este entonces como ven con este esponja le estoy dando con este esponja me está gustando como está quedando ven que es tipo como se mira como gris como gris la mesa no se mira bien bonita este me gustó le ya el resultado final la verdad que sí me gustó nomás que le di varias pasadas para que pudiera combinar con el recibidor le di como unas cuatro pasadas porque no podía llegar al color que tenía el recibidor pero ya de tantas pasadas sí y como ven la estoy pintando adentro porque saben esta pintura que estoy utilizando seca pero casi mente de inmediato en cinco minutos está seco y es de barniz como les digo y no huele nadita a como otros barniz que yo he echado que si huele bastante el barniz y este no huele absolutamente a nada y seca casi mente casi mente de inmediato como les digo acá mis corazones aquí me faltaba ponerle otra mano de aquí esta que ven así le puse dos más no más que no se las grabé porque digo yo le voy a estar grabando lo mismo y lo mismo pues este ha sido el resultado mis corazones espero y les guste y que ustedes puedan tomar ideas si gustan a mí me gustó el resultado pues espero que se me cuiden mucho que hayan llegado hasta el final del vídeo conmigo y que haya sido de su agrado y que puedan agarrar una ideita por ahí pues porque con esa idea lo hago yo de hacer este tipo de vídeos para que ustedes puedan agarrar ideas y como ven le estuve poniendo en las patas también en las en lo más pronunciado y todo eso pues así como ha estado quedando quedando pues cuídense mucho bye bye bendiciones